Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias, Gabriel, por la recepción. Ya nos han contado desde la consejería que ha sido un éxito estas terceras jornadas de jóvenes agricultores y de jóvenes cooperativistas, jóvenes ganaderos de Castilla y León, que ha sido un encuentro provechoso y que, oye, que hay que seguir perseverando en ello y que se celebren sucesivas ediciones. Si ustedes han escuchado y han seguido un poco cuál ha sido la política regional aquí en Castilla y León, sabrán que antes de que nosotros entráramos en el Gobierno pusimos el foco en el campo. Fue nuestro lema de campaña, fue la consejería que pedimos cuando iniciamos las negociaciones y no lo hicimos por capricho ni porque pensáramos que electoralmente era interesante, sino porque era fundamental en el momento que estamos viviendo en España, en Castilla en particular, y me atrevo a decir que en Europa. Y lo es porque hay una afirmación que me gustaría hacer yo aquí, que quizás pueda sonar un poco exagerada, pero yo creo realmente que los jóvenes que están en el medio rural y que sigan a cooperativas del sector primario son hoy en día los héroes de esta sociedad. Son los héroes porque lo tienen todo en contra. Hay un modelo de vida que está siendo atacado, que es el modelo de vida del medio rural. Tenéis dificultades económicas en la explotación de vuestras respectivas explotaciones, costes elevados de piensos, de fertilizantes, de energía, costes laborales en crescendo, cada vez más dificultades en la relación con la Administración, cada vez más normativa supranacional que os lo pone difícil. Pero yo creo que, si bien es un reconocimiento vuestro heroísmo, lo suyo y nuestra misión como Gobierno es que algún día dejéis de serlo. Porque no nos necesitéis, porque os dejemos en paz y porque realmente las cooperativas y el sector primario en general tengan la fortaleza suficiente para valerse por sí mismos sin la ayuda de nadie. Por eso me gustaría que en este momento de dificultad económica poner en valor lo que significa la cooperativa como modelo. Y es que es evidente que juntos, y seguro que es algo de lo que se ha hablado, al poner en valor el deporte y las similitudes con el deporte, juntos siempre se es más fuerte. Y trabajando en equipo se es más fuerte y cooperando entre unos y otros sois mejores. Es una forma de compartir conocimiento, es una forma de aprovechar las economías de escala y es una forma de que las explotaciones sean rentables, porque, como se sabe en la vida, si uno no es rentable no es libre y si uno siempre depende de las decisiones de los demás, nunca va a poder estar plenamente satisfecho. Las cooperativas, como se sabe, son el motor económico y generador de empleo, no sé si decirse principal, pero sí fundamental en el medio rural y es un modelo por el que nosotros queremos apostar. Si bien lo que nos encontramos de la Junta de Castilla y León es el hándicap de que el 80% de las cooperativas están compuestas por microempresas, empresas demasiado pequeñas, y para enfrentarnos a todos los retos de un mundo globalizado, de un mundo cada vez en el que cada vez lo tenéis todo más cuesta arriba, pues lo suyo es que cada vez sean más grandes, cada vez se crezca más y cada vez haya más socios. A mí me gustaría decir lo que vosotros ya sabéis, y es que el futuro, tal y como pinta el día de hoy, pinta muy negro y que tenemos que hacer un esfuerzo especial en las administraciones para que haya más cooperativas, para que sean más fuertes y para que el relevo generacional esté garantizado. ¿Qué podemos hacer para eso? Pues en primer lugar, tiene que haber más jóvenes, porque si no hay jóvenes en Castilla y León, pues hoy en España en general, pero en Castilla y León este es un problema principal, pues mal asunto, ¿no? Entonces, en primer lugar, tenemos que hacer políticas de fomento de la natalidad, con especial énfasis en el medio rural, para que vuelva a haber niños en los pueblos, para que vuelva a haber jóvenes que quieran dedicarse a esto, y tenemos que apoyar especialmente al sector primario. Todo esto tiene que ir acompañado, como no puede ser de otra manera, de iniciativas políticas que incentiven que haya también mujeres en el medio rural, porque, y no creo que la vida sea en las cuotas de género, ni que sea hacer cursos sobre perspectiva de género, ni algunas de las cuestiones que se plantean desde otras administraciones públicas, pero sí hacer el medio rural un lugar atractivo para sentarse, para vivir la vida, para formar una familia y para tener un futuro profesional. Nosotros de la Junta de Castilla y León hemos actualizado el decreto que regulaba esta materia, el 34 barra 2016, de 22 de septiembre, apostando por una mayor profesionalización del sector y especialización de las cooperativas. Y, bien, pues para el principal objetivo que tenemos en esta materia, que es efectivamente el relevo generacional, la consejería ha impulsado una serie de medidas que son pioneras, que son muy ambiciosas y que os relato a continuación. Y es que a los jóvenes que entran como socios en la cooperativa se les va a dar 10.000 euros más que uno que lo hiciera, que entrara en el sector de manera individual. Además, se van a hacer planes de mejora en las explotaciones, o sea, se van a dar un 10% más de ayuda para los planes de mejora en las explotaciones que haga un socio. Además, vamos a dar el 50% de las aportaciones económicas que se necesiten para el capital social para incorporarse a una cooperativa. Además, tenemos líneas de ayudas pactadas con Urcacil para todo lo que es integración de cooperativas, planes estratégicos, fomentar acuerdos, formación de los técnicos y los rectores de cooperativas, y esa es la línea a seguir. Además, tenemos un plan de cooperativismo agroalimentario en Castilla y León, que tenía un plazo de vigencia hasta el ejercicio 2023, en el que ya estamos pensando cómo actualizarlo, cómo mejorarlo, para cumplir nuestros objetivos y nuestros retos estratégicos, que no son otros, pues que cada vez haya más cooperativistas, que haya más jóvenes interesados en el sector. Y me gustaría ya ir acabando, pues, ¿cómo he empezado? Diciendo que valoro especialmente y valoramos de la Junta de Castilla y León especialmente vuestra labor, que vuestra labor, vosotros lo sabéis, es imprescindible. A veces se dice, hay una expresión muy típica, ¿no?, que es necesito que me conteste esta llamada como el comer. Bueno, es que vuestros, no es que sea como el comer, es que vosotros sois el comer, ¿no? Entonces, en una época en la que se ha hablado mucho de qué trabajos eran esenciales, cuáles eran menos esenciales, cuáles no eran prioritarios, pues hay un trabajo que uno necesita de manera total, es la alimentación, salvo que algunos políticos quieran que volvamos a las cavernas a hacer recolección y salir con una lanza a por caza, ¿no?, vosotros sois el futuro, vosotros sois imprescindibles, sois importantes, no estáis solos y quiero que sepáis que os vamos a defender. Y frente a una sensación generalizada de que la juventud hoy en día, y me incluyo porque, como veis, tengo la edad que tenéis vosotros probablemente, que la juventud es de cristal, pues si hay una juventud que es de hierro, que no es de cristal, que es fuerte, que sabe cómo combatir todas las adversidades, esa juventud, es la juventud cooperativista del sector primario, que a pesar de que le pongan tantos palos en las ruedas, pues siempre tira para adelante contra toda adversidad. Y aquí vamos a estar para ayudaros en lo que necesitéis. Muchas gracias.